La divina providencia es la forma como Dios provee al hombre, ya que con su infinito amor siempre está al tanto de las necesidades de cada uno de nosotros. Llámese casa, vestido o sustento, el Señor solamente nos pide que confiemos en Él y en su divina providencia. La divina providencia La divina providencia es la divina providencia de cada uno de nosotros. Por tu corazón y por sus merecimientos infinitos, te pido la paciencia en el sufrimiento y la perfecta conformidad con tu voluntad, por todo lo que tú quieras y permitas. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Porque pecando, te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en santificación de mis pecados. Propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia, no volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecados. Señor, por los méritos de tu pasión y muerte, apiádate de mí y dame tu gracia para nunca más volver a ofenderte. Amén. Primer día Dios y Señor de mi corazón reconocido, tú, para quien el grande y el pequeño, el ángel y el hombre, el ave y el humilde insecto, tienen la misma consideración en los desvelos de tu adorable providencia. Tú que vistes al pájaro con las plumas más brillantes, sin que tenga necesidad de hilar ni de tejer para proporcionarse tan glorioso adorno, extiende hacia mí, como hasta ahora, la actividad de ese ojo inmortal que tiernamente adoro. Y haz que no desmerezca yo, por el abuso de tus dones, tus benéficos influjos. Esta gracia te pido por la ilustre y gloriosa Virgen, tu hija, madre y esposa, canal de tus gracias oportunas y a cuya mediación me acojo para ser feliz en el tiempo y más completamente feliz en la eternidad. Háblale al oído con todo el amor de tu corazón y cuéntale cuál es tu intención. ¡Gracias! 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 Oración Oración Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. A tus plantas hoy me postro, pues eres caridad y portento. Te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por el buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío en la que mi mente alcanza. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu divina providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Padre, has querido que mi relación contigo madure por la hermosa virtud de la obediencia, como lo entendió María, joven doncella que aún sin comprender la totalidad del misterio, se hizo dócil a la voz del ángel. Pongo en tus manos mi vida, hágase en mí tu palabra y abre mi entendimiento para comprender tu santísima voluntad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho, y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro. Amén. 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 Amén.